¡Suscríbete al canal! Y que maldito, bueno, pues nos ha traído en castellano, tanto en la edición Kickstarter como en la edición Retail. Si no participáis en la campaña no hay ningún problema ya que podéis conseguir todo lo que salió en la campaña, tanto la expansión como el contenido desbloqueable, ahora en las tiendas, ¿vale? Así que si queréis conseguir el juego con la expansión y con aquellos desbloqueos de Kickstarter, no hace falta que, bueno, pues hayáis estado en la campaña, sino que lo podéis conseguir pues ahora sin ningún tipo de problema. La caja de extras de Kickstarter y la expansión lo veremos más adelante, ¿vale? Pero, bueno, os enseñaré en la caja lo que tiene y lo que añade, que básicamente son cosas interesantes. Los desbloqueos deluxifican un poco el juego, cambiando los gatos y añadiendo algún componente. Y la expansión principalmente añade también un nuevo jugador, ¿vale? Así que en lugar de 1 a 4 sería de 1 a 5, lo cual está también pues bastante bien. Y por lo demás, ¿qué tenemos ante nosotros? Tenemos un juego que es competitivo, aunque veis que es de 1 a 4, es porque tiene un modo en solitario. Este modo en solitario tiene unas cuantas cartas añadidas para simular una pequeña inteligencia artificial que el juego denomina pues nuestra hermana, que será contra quien juguemos. Y, bueno, en esencia, os digo, es un juego competitivo que también tiene un modo familiar, ¿vale? Las mecánicas del juego son mecánica de draft y mecánica de colocación de losetas a modo pues de puzzle. En el modo familiar se elimina ese draft y nos centramos pues un poquito en lo que sea el puzzle para que sea un poco más accesible para otro tipo de jugadores. Y, bueno, pues dicho esto, vamos a ver un poquito lo que tenemos aquí delante y cómo funciona el juego que vais a ver que es bastante sencillito. En primer lugar, a cada jugador le vamos a dar uno de estos tableros que tendrá que colocar por la cara del gato rojo boca arriba si no estamos jugando al modo familiar. Y, bueno, este será el tablero donde irá colocando los diferentes gatos. Como veis, los tableros están bastante bien porque en la parte superior derecha tenemos un resumen de las diferentes fases que vamos a ir llevando a cabo durante el turno. Y en la parte inferior izquierda tenemos aquí pues la puntuación. En esencia es un juego que tenemos que conseguir puntos de victoria. El que más tenga al final de la partida será el que gane. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues dependiendo de la colocación que llevemos y también de los diferentes objetivos que cumplamos durante la partida que serán los manuscritos, ¿vale? Como vamos a ver. Pero, bueno, el resumen de la puntuación pues lo tenemos aquí abajo a la izquierda así que está siempre bien a modo de recordatorio. Tenemos una reserva de peces que sería la moneda del juego con la cual compraríamos gatos y también compraríamos las cartas que nos vamos a quedar en la mano durante la fase de draft. Estos gatos neutrales que son los gatos OSACs son gatos que se consiguen con cartas especiales así que cuando vienen al tablero se les asigna el color que a nosotros más nos interese. Para asignarnos ese color tenemos aquí las fichas de los gatos de colores y luego también tendremos una serie de tesoros comunes. Estos tesoros comunes serán más o menos dependiendo de los jugadores que seamos. En una partida para tres jugadores como he preparado habrá ocho tesoros de cada. Y, bueno, bien. Luego tenemos aquí el tablerito que nos dirá el número de rondas que tenemos. Lo iremos marcando. Y también aquí el orden de turno, ¿vale? Hemos hecho al azar y hemos sacado que primero sería el azul, después el verde y después el morado. Ese sería nuestro orden de turno que también durante la partida pues se puede alterar, ¿vale? Lo mismo, esto tiene dos caras. Pues lo ponemos por la cara que sería para el modo competitivo y no para el modo familiar. Por lo demás tenemos aquí un super mazo de cartas enormes. Un juego de draft así que tiene muchas cartas. Y a cada jugador le vamos también a dar una loseta de cesta permanente. Una cesta que irá utilizando para atraer a los gatos a su barco. Bueno, estamos listos para empezar la partida. Vamos a ver cómo funciona que vais a ver que es bastante sencillito. Simplemente tenemos que hacer durante cinco rondas estas cinco fases. Empezaríamos por la fase de pescar. Que la fase de pescar es simplemente que cada jugador coge 20 peces, ¿vale? Aquí lo tenemos. Cogemos pues 5, 10, 15, cogería 20 peces. Esto va a ser, ya os digo, la moneda del juego. Las cartas de draft, cuando nos las caemos en la mano tenemos que pagar por ellas. Y también vamos a tener que pagar cuando cojamos los gatos y nos lo llevemos a nuestro barco, ¿vale? Así que durante todas las rondas vamos a tener un suministro constante de 20 monedas o de 20 peces. Si los peces no los gastamos, se nos irán acumulando ronda tras ronda, ¿vale? Es decir, que si una ronda gastamos menos, pues la siguiente ronda tendremos más dinero para poder gastar, ¿vale? Así que quedaros con que el pece es la moneda del juego. Y después vamos a pasar a la fase 2, que sería la fase de explorar, en la cual sería la fase de draft. Para ello lo que vamos a hacer a cada jugador va a ser repartirle un total de 7 cartas. Cogemos 3, 7, 6 y una 7. Como veis tengo confundado el juego porque es un juego de draft, es un juego que se va a barajar bastante. Y bueno, pues he metido a fundas, ¿vale? Y bueno, vale, la fase de draft. Pues muy sencilla, simplemente de nuestra mano cogemos las dos cartas que nos queramos quedar. Cogeremos estas dos, las pondremos boca abajo delante de nosotros y pasaremos las cartas a la izquierda. En la ronda 1, la 3 y la 5 las cartas correrán hacia la izquierda. Y en la ronda 2 y en la ronda 4 irá el draft en sentido contrario, ¿vale? Hacia la derecha, es decir, que no va a ser siempre en el mismo sentido. Y bueno, pues nosotros recibiremos una mano de 5 cartas del jugador que está a nuestra derecha. Cogeremos esas 5, pues 2 que nos interesen, ¿vale? Esta por ejemplo que se me cae y esta y pasaremos las 3 de nuevo al de la izquierda. No nos vendrán otras 3, por el otro lado cogeremos 2. Y bueno, pues por último la carta que nos den será la que nos quedemos. Así que llegado a este caso nos encontraremos con una mano de 7 cartas. Y aquí ya sí, nos podemos quedar con las cartas que queramos, de esta mano que hemos hecho el draft. Pero aquí tendremos que pagar, ¿vale? Aquí habrá que pagar con los peces que es la moneda del juego. ¿Y cuánto vale cada carta? Pues el valor que tenemos arriba a la izquierda. Es decir, si yo por ejemplo me quiero quedar con, por ejemplo, pues estas 3 y esta, ¿vale? Pues cojo y digo 1, 2, 3 y 2, 5 monedas. Me las pongo aquí debajo, cojo mis 5 peces, los pago a la reserva. Y el resto de cartas que no quiero, que no he querido pagar por ellas, las descarto boca abajo para que el resto de jugadores no vean de lo que me he descartado. Y estas serían las cartas que me he quedado en la mano. Así que quedaros con la copla de que estos peces son para pagar este draft y también para rescatar los gatos, como vamos a ver ahora en adelante. Así que bueno, esto ya os digo, lo harán todos los jugadores a la vez, no hay ningún problema, se paga y ya está, ¿vale? Y lo siguiente sería leer manuscritos. Y antes de meterme en la fase de leer manuscritos, os voy a explicar lo que significan las cartas, lo que vienen a significar los colores y para ello, pues bueno, he cogido aquí una carta de cada color para explicaroslo mejor. Empezamos con las cartas azules. Las cartas azules son las cartas de manuscrito, que es esta fase, ¿vale? Leer manuscritos. Tenemos dos tipos de manuscritos, los manuscritos públicos y los manuscritos, que no son públicos, manuscritos privados, ¿vale? Vamos a poderlo decir. Es decir, los manuscritos públicos son cartas que si las tenemos en la mano en esta fase, las tenemos que revelar obligatoriamente y colocarlas boca arriba en el centro de la mesa. Y esto lo que va a hacer, va a ser generar un nuevo objetivo para todos los jugadores para obtener puntos de victoria al final de la partida, ¿vale? Nos pone aquí abajo a la izquierda, manuscrito público, como veis. Y bueno, pues es bastante sencillo. Todos los jugadores reciben puntos al final de la partida, reciben dos puntos por cada carta de manuscrito que tengan delante. Es decir, que hay un montón de cartas de manuscritos públicos que van a dar a todos los jugadores, puntos por gatos, por peces, por tesoros, bueno, pues por la razón que sea, simplemente es un objetivo que se queda público, que lo colocaríamos boca arriba y que estaría hasta el final de la partida, pues al alcance de la vista de todos los jugadores. Ya os digo, si nos quedamos con una carta de manuscrito público, obligatoriamente se juega ahora boca arriba. Si tenemos carta de manuscrito privado, también la tenemos que jugar obligatoriamente, pero en este caso la jugaremos boca abajo, a la derecha, bueno, a la izquierda de nuestro tablero de barco, ¿vale? Y esto será lo mismo que un manuscrito público, pero el objetivo será únicamente nosotros. En este caso, pues ganamos un punto por cada tesoro común que tengamos en el barco. Esto nos lo quedamos nosotros, al final de la partida lo revelamos y nos llevamos puntos, pues por ello, ¿vale? Es la diferencia entre estos objetivos, unos públicos que puede acceder todo el mundo y también, pues uno privado que es solo para nosotros. Evidentemente podemos sacar partido del público que pueda jugar otro jugador, pero ese jugador también puede sacar, evidentemente, mucho partido del suyo. Aquí entra ya adentro, pues, la estrategia de cada uno, ¿vale? Y sobre todo, pues, no jugar un manuscrito público que a otro jugador le pueda beneficiar más que a ti, ¿no? Si lo has jugado. Sería simplemente esa la diferencia. Pero acordaros que es obligatorio, ¿vale? Y esta obligatoriedad de jugar sería en esta fase de leer manuscritos. ¿Qué más cartas tenemos? Pues tenemos la carta morada, que son cartas instantáneas que podemos jugar durante cualquier fase del turno. En este caso, pues, no tiene ningún tipo de pérdida. Roba tres cartas, ¿vale? Y nos dice que después de robarlas, pues, tenemos que pagar el coste habitual si nos queremos quedar con ellas. Simplemente, pues, la juego la carta morada en la fase que me dé la gana y, bueno, pues, y va a cabo el efecto. Y luego tenemos la carta verde y la carta amarilla. La carta verde es la carta que está asociada a rescatar los gatos. Y estas cartas, básicamente, se van a componer de cestas y de botas, ¿vale? Esto lo explico ahora en la fase de rescatar los gatos. Y la carta amarilla es la carta que se juega después a hallazgos inusuales, que son cartas que, bueno, pues, que tienen un beneficio pertinente que, básicamente, suele estar asociada a conseguir, pues, los osags o también tesoros raros, ¿vale? Y que ahora veréis, pues, cómo sacamos tesoros raros. Así que esos serían los colores. Cartas azules manuscritos, cartas verdes asociadas con rescate, cartas moradas, que son instantáneos de cualquier tipo de efecto. Y las cartas amarillas, que serían las cartas, pues, como de tesoros, ¿vale? Que se juegan en la fase final de hallazgos inusuales. Así que dicho esto, y conociendo un poquito las cartas, vamos a ir viendo las diferentes fases. La siguiente fase sería esta, de leer manuscrito, ¿vale? Que es lo que os he dicho. Las cartas de manuscrito obligatoriamente boca arriba, las cartas de manuscrito privadas, las ponemos boca abajo para nosotros al final de la partida. Después, cartas de, bueno, la siguiente fase, rescatar gatos. Esta va a ser la fase en la cual vamos a llevarnos gatos de la isla a nuestro barco. Y para ello, el jugador inicial cogerá la gran bolsa con todos los gatos y empezará a sacar losetas de gato. ¿Cuántas losetas? Pues cuatro losetas por jugador y las repartirá en dos campos. Es decir, que en una partida de tres sacaremos cuatro por tres doce y pondremos seis gatos a cada lado del campo. Así que voy a sacar, pues, seis losetas para la parte izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Estos gatos los colocaría aquí, en la parte izquierda. La colocación es importante porque, como veis, aquí tenemos tres peces y aquí tenemos cinco. Quiere decir que comprar los gatos que están a la izquierda le van a valer tres peces y comprar los gatos que están a la derecha no van a costar cinco peces. ¿Vale? Sacaría aquí también seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y bueno, tenía mala suerte porque, para el ejemplo, no me ha salido ningún tesoro raro. Pues lo voy a sacar haciendo trampas para que veáis. Voy a buscar uno. Dentro de esta bolsa hay gatos de muchos colores y hay también tesoros como estos. A ver. Como estos que tengo aquí. ¿Vale? Fijaros que son tesoros como estos que tenemos pero, pues, con color más bonito, que brilla más, ¿no? Más dorado. Y cuando sale esto, simplemente lo que lo ponemos es aquí al lado de los tesoros, que son tesoros que se pueden conseguir mediante cartas. ¿Vale? Así que siempre va a haber un mínimo de los gatos establecidos en cada uno de los lados. Aquí, fijaros, os han salido tres azules y tres rojos, pero bueno, hay gatos de todos los colores. ¿Vale? Así que, bueno, ya una vez que tenemos los gatos, es la hora de jugar las cartas verdes, que son las cartas que se van a jugar durante esta fase. Y simplemente, pues, empezando por el jugador inicial, cogerá una cantidad de cartas que quiera, la pondrá boca abajo, bueno, esto se irá haciendo por turnos, y llegará el momento luego de revelar las cartas. Y en este caso, bueno, vamos a entender un poquito cómo serían las cartas verdes. Las cartas verdes, básicamente, lo que nos van a indicar son un valor de cestas y un valor de botas, ¿vale? O puede ser que solo haya cestas o que solo haya botas. Por ejemplo, pues, vamos a coger unas cuantas verdes. ¿Para qué sirven las botas? Las botas sirven para el jugador que más valor haya sacado en botas ir antes del turno, ¿vale? Si, por ejemplo, hay, bueno, pues un jugador, imaginaos que uno saca esto y otro saca esto, pues el jugador este, 3 y 1, 4 botas, ¿vale? Y este 1 y 1 a 2, pues, este iría antes en el turno, ¿vale? Cambiamos aquí el orden de turno de acuerdo a las botas. Si dos jugadores empatan, la posición se mantiene, ¿vale? Es importante, si hay un empate entre el primer puesto y el segundo, pues el primer puesto seguiría siendo el mismo, no se altera. Pero bueno, para eso sirven las botas. Y el orden de turno, que cambia a partir de ahora, pues, ya se aplica para el resto de la ronda. Así que, como veis, esta es la manera de cambiar el orden de turno, que es muy interesante porque el que habla primero ahora es el que va a elegir el gato antes. Así que, a la hora de cogerse el gato que más interese, esto viene, pues, bastante bien. ¿Y cómo se cogen los gatos? Pues se cogen con las cestas. Las cestas, pues, como veis, aquí tenemos una cesta, pero también las cestas que están rotas, dos cestas rotas, equivalen a una cesta, ¿vale? Es decir, que yo, por ejemplo, pues quiero capturar un gato, me descarto de una cesta, sería en este caso esta carta, la cojo y la descarto, y me cojo el gato que me dé la gana. Aquí, si cojo un gato de aquí, tengo que pagar tres peces, y si cojo un gato de aquí, pues tendría que pagar cinco peces, como veis, pues es más caro. Imaginaos que, por ejemplo, pues si digo, quiero este gato, me vale tres peces, pues cojo una de cinco, la doy aquí y le cojo el cambio, pues me cojo dos. ¿Vale? Así de sencillito. Luego quiero coger otro, bueno, luego le tocaría a otro jugador, que va cogiendo otro gato, luego otro gato, este que nos va a tocar. En definitiva, pues es simplemente así, ¿vale? Por ronda de turno. Y bueno, acordarse de las cestas, ¿vale? Dos cestas rotas es igual a una cesta, y luego también acordarse que cada jugador tiene una de las cestas de estas, de cestas permanente, que la da la vuelta, y bueno, pues es que puede coger un gato por ronda. Se pueden conseguir más cestas permanentes a lo largo de la partida, ¿vale? Esto es importante. Y esto básicamente, pues nos implica a que vamos a tener como mínimo siempre una cesta gratis, por así decirlo, sin la necesidad de jugar la carta, ¿vale? Así que ahora que ya tenemos claro cómo cogemos los gatos, cómo cambiar orden de turno y demás, pues vamos a explicar un poco la colocación de los gatos, que también es bastante sencilla. Yo diría que es la colocación del sentido común, ¿no? Que hace que no hace falta casi ni mirar reglas. El primer gato va donde nos dé absolutamente la real gana. Y a partir de entonces, los gatos hay que colocarlos, pues hay agentes, ¿vale? Como veis, voy a llevar el taller un poco más arriba para que lo veáis, hay diferentes habitaciones. Las habitaciones se distinguen por estos símbolos. Fijaos aquí esta manzana que tenemos mordida, que sería pues esta habitación, el comedor. Aquí tenemos un dormitorio, ¿vale? Si os fijáis en la luna, ¿vale? Los gatos que están en la parte inferior derecha de cada cuadrito. Entonces, así se van marcando las diferentes habitaciones. Y esto es importante porque si al final de la partida, por cada habitación que dejemos descubierta, con que una habitación tenga un hueco libre y ya está descubierta, vamos a perder 5 puntos de victoria, ¿vale? Aquí lo tenemos. Y bueno, pues yo cogeré este gato y digo, pues por ejemplo, pues le coloco, pues aquí. Las reglas son que evidentemente el gato no puede salirse del barco, que el gato tiene que ocupar toda la casilla. Es decir, que no puedo ponerlo así a la mitad, ¿vale? No sé si se aprecia que tiene que estar ocupando el cuadrante entero. Y bueno, sobre todo, pues que no se pueden solapar, ¿vale? Por ejemplo, pues esto sería a lo mejor mejor idea, colocarlo tal que así. A partir de que he colocado el primer gato, luego el resto de gatos lo puedo colocar ya adyacente, ¿no? Bueno, lo puedo colocar, no, tengo que colocarlo adyacente. Así que tenía que colocarlo, por ejemplo, pues aquí, o bueno, que se estén tocando. Y diagonal no es adyacente. Simplemente eso. Y bueno, tampoco se pueden solapar, ¿vale? O sea, no le puedo poner así. Pero como veis, no hay ningún tipo de problema en poner aquí un gato azul con un gato rojo. Bueno, pues podría ponerlo como me dé la gana. Si cuando pongo un gato, tapo uno de estos pergaminos, pero que sea del color, es decir, que he cogido un gato azul y he tapado con él un pergamino azul, esto me da derecho a coger un tesoro, ¿vale? Puedo coger el tesoro que me dé la gana común. Me cojo, por ejemplo, este tesoro y lo coloco pues tal que así, ¿vale? Siguiendo las reglas de colocación. Estos tesoros, lo que no tienen color, pero bueno, nos van a servir para rellenar los diferentes aspectos de los diferentes espacios del barco, ¿vale? Y es simplemente eso. Si luego con una carta, pues me consigo un gato Osax, este gato, cuando le coloco, le coloco un gato de color encima para indicar el color del mismo, ¿vale? Cogería el gato, lo coloco siguiendo las reglas, por ejemplo, imaginaos que he decidido ponerlo así, ¿vale? Y bueno, le pongo este gateta tip así para decir, este es un gato azul, ¿vale? Y es importante decir que es un gato azul porque luego vais a ver que las familias, que son gatos del mismo color adyacentes, pues nos van a dar una buena cantidad de puntos al final de la partida. Así que ya os digo, sencillísimo y reglas, pues eso, de sentido común que no tienen ningún tipo de pérdida. De esta manera, pues nos vamos haciendo nuestro puzzle, nos vamos haciendo nuestro entramado, tratando pues de colocar los gatos que más nos interesen, tratando de cubrir la mayor cantidad de espacios y sobre todo, pues teniendo en cuenta esas familias que nos van a dar muchos puntos de victoria al final de la partida, ¿vale? Así que bueno, esto lo iríamos haciendo por turnos, ya os digo, ya no descartando a los gatos, rescatando a los gatos hasta que ya, pues, todo el mundo haya pasado. Y llegaríamos a la siguiente y última fase que sería la de hallazgos inusuales. En este caso, pues jugaríamos cartas amarillas y como veis, pues nos indican que son, pues, osax y tesoros, ¿vale? Una carta amarilla, pues fijaros aquí que nos dice, coge cualquier tesoro raro o coge dos tesoros comunes. Como hemos tenido aquí un tesoro raro que hemos desbloqueado antes, pues lo podemos coger. Además, los tesoros raros al final de la partida nos van a dar puntos de victoria, ¿vale? Aquí nos lo indica. Y bueno, pues luego hay cartas amarillas por aquí que nos van a permitir coger un osax. Vamos a mirarlo por aquí, vamos a buscar alguna. No hay muchas, evidentemente, porque hay seis osax, ¿vale? Pero las hay, ¿vale? Así que vamos a ver si encuentro alguna por aquí. Tenemos seis gatos osax, ya os digo, entonces, como veis, no hay... Aparte, es un gato súper preciado porque podemos colocarlo del color que nos dé la gana. Así que sería, pues, el gato comodín que es estupendo. No la veo, no la veo, pero bueno, ya os digo que sí que la hay y que, pues eso, que nos permite robar uno de esos gatos. O sea que este sería el momento de llevarnos el gato a nuestra zona, ¿vale? Bueno, fijaros, la próxima ciudad es rescatar un gato, puede rescatar dos gatos. En definitiva, pues ahí gana una cesta permanente, ¿vale? O sea, hay de cartas... Aquí lo tenéis, fijaros, la encontré, ¿vale? Coge cualquier osax. Bueno, pues esta carta se jugaría aquí, en hallazgos sensuales, y bueno, pues nos llevaríamos un osax a nuestro barco. Lo colocaríamos como nos interese y le ponemos el valor que sea. Y nada más, después de haber jugado, bueno, esas cartas, habría que jugarlas por turno, ¿vale? Se juega una por turno, pero podemos jugar todas las que nos dé la gana. Es decir, que jugaríamos una, luego otro jugador, otro jugador, otro jugador, y así hasta que todos pasemos. Si todos, evidentemente, pasan, pues podemos jugar todas las cartas que queramos. Y después de esto, pues llegaríamos ya a la fase de vaciar los campos. Los gatos estos se van fuera, les mandamos a la caja, nos devolvemos a la bolsa, y bueno, y nos podemos quedar con cartas en la mano, ¿vale? Nos podemos quedar con cartas, evidentemente, que no hayamos jugado cartas azules nunca, porque las cartas azules que son los pergaminos, los manuscritos, se tienen que jugar durante la fase 3, de forma obligatoria, así que nunca podríamos tenerlos en nuestra mano. Los peces lo mismo, nos los quedamos, y pasaríamos, pues, una nueva ronda, que volvemos a empezar otra vez. Cogemos 20 peces, y volvemos a hacer el draft. Fijaros que la ronda de turno, pues ha podido cambiar, depende de las cartas verdes que hayamos jugado, y bueno, pues las cartas, evidentemente, que nos hemos quedado, no pasan a formar parte del draft, ¿vale? Esto es importante, solo se van a draftear las 7 cartas que roba cada jugador. Y tampoco hay límite de cartas en mano. Así que, bueno, esto es como funciona la isla de los gatos, como veis, creo que es bastante sencillito, que son unas cartas bastante claras. ¿Y cómo será la puntuación final? Pues bueno, vamos a remitirnos aquí abajo. Como veis, el tablero tiene unas cuantas ratillas, aquí, ¿vale? Y al final de la partida, por cada rata que haya quedado descubierta, nos va a dar un punto victoria negativo, vamos a perder puntos. Después, las habitaciones. Si tenemos habitaciones ocupadas, estupendo. Y si no, por cada habitación que esté vacía, bueno, que esté vacía, que tenga, con que tenga un espacio sin ocupar, ya se considera, pues, una habitación que está incompleta, ¿vale? Nos restaría 5 puntos de victoria. Y luego, las familias de gatos. Esta es la manera más inteligente y la más fuerte para puntuar. Las familias de gatos, lo que tenemos que hacer es puntuar las gatos que estén adyacentes del mismo color. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquí que tenemos ya unos cuantos gatos azules. Y tenemos colocados gatos azules, pues vamos a ponerlo, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, este gato, pues aquí. Vamos a colocar también estos dos gatos, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, pues que este... Le podríamos poner, por ejemplo, aquí, ¿vale? Y, por ejemplo, le vamos a poner este gato aquí, ¿vale? Que no esté adyacente. Bueno, por cierto, como veis, los gatos se atraviesan las paredes, es decir, que no están sujetos a... O sea, que pasan por las paredes, por las puertas, que no hay una... O sea, estas líneas gordas se pueden cruzar, ¿vale? No hay ningún problema. Lo único que están hechas, pues, es para diferenciar las habitaciones. Así que, bueno, con respecto a las familias, pues tenemos que ver cuántos gatos tenemos adyacentes del mismo color. Azules tenemos uno, dos, fijaros que este es comodín, la importancia que tiene, tres y cuatro. Este es azul, pero no está adyacente a esta familia. Pues por cuatro serían once puntos, ¿vale? Y podemos tener, por supuesto, varias familias. ¿Qué quiere decir? Que si aquí hubiese más gatos azules, pues también ganaríamos más puntos por esta familia, ¿vale? No se puntúa la mayor, sino que se puntúan todas. Siempre las que están adyacentes. Evidentemente, los tesoros, pues, pues nada. Pero luego los tesoros raros nos van a dar tres puntos de victoria y luego ya serían los puntos por los manuscritos, tanto los públicos como los privados. Los públicos los contabilizamos, luego los privados los damos a la vuelta y, bueno, pues lo tenemos en cuenta. El jugador que más puntos de victoria tenga será el que gane y en caso de empate, el desempate será por los peces. El que más peces tenga será el ganador de la partida. Y nada más, así es como funciona esta isla de los gatos, que como veis es bastante sencillito. Draft y colocación de losetas a modo de puzle en un juego que se puede adaptar para un modo familiar eliminando el draft o también jugarlo en solitario con la inteligencia que tiene con esas cartas que vienen de añadido. Así que dicho esto, pues vamos a pasar, como siempre, a contaros un poco las conclusiones, cómo han sido las partidas y ver un poquito más de cerca, pues, lo que pienso acerca de la isla de los gatos. Bueno, pues os he visto cómo funciona esta isla de los gatos. Como siempre, llega la hora de contaros un poco las conclusiones, ver un poquito cómo han sido las partidas y, bueno, pues ver sobre todo a quién puede ir dirigido. En primer lugar y como siempre, invitaros abajo a que si tenéis cualquier comentario, pues escribáis cualquier pregunta a lo que necesitéis acerca del juego que estaré encantado de responderos a la misma, ¿vale? Es decir, que lo importante es, evidentemente, que sepáis jugar al juego, que tengáis cualquier aspecto claro y que si tenéis alguna duda o creéis que he explicado algo mal o algo no os ha quedado del todo claro, pues me lo preguntéis que estaré encantado de hablar con vosotros, ¿vale? Y por lo demás, bueno, pues qué es el juego. Estamos usando un juego diseñado por Frank West, un hombre que ya hizo un juego, City of Kings, que todavía no está en nuestro idioma y que, bueno, no sé si lo llegará a estar, que era un juego francamente brillante y que hacía una apuesta, pues, completamente diferente a lo que habíamos visto en City of Kings. Y la verdad es que, bueno, en este dos ratos creo que es un producto estupendo. Es un juego que funciona muy bien a todo tipo de jugadores, ya que ese modo familiar con el que cuenta, que simplemente, pues, es quitar el draft del juego para poder hacer un juego de colocación de rosetas a modo de puzzle, también con unas redes de puntuación, pues, un poquito más sencillas, hace que sea accesible para jugadores más jóvenes, ¿no? Y también lo sirve como una lanzadera, por así decirlo, de aprendizaje para el juego, pues, superior. El juego, la verdad es que ya os digo que funciona muy bien con todo tipo de jugadores y solo se me ocurren, pues, dos cosas para no recomendar este juego. Y es que si no os gusta el draft, si no os gusta lo de los puzzles, pues, evidentemente, pues, a lo mejor no es vuestro juego. Sin embargo, si os, bueno, si os gusta, pues, sobre todo, pues, yo creo que es un must-up, ¿no? Un juego que hay que tener sí o sí, porque el juego funciona, pues, bastante, bastante bien. Os digo, las críticas en inglés que había salido antes, pues, fueron muy positivas. El juego ha gustado bastante. Y en Clasiano también sí que es verdad que ha recibido, pues, una gran acogida. Había mucha gente que era un poco escéptica por el tema de los gatos, porque le parecía, pues, un juego, a lo mejor, muy familiar o que, a lo mejor, no podía tener la suficiente, no, dureza, porque el juego, evidentemente, no es duro, sino la diferente profundidad, por así decirlo. Pero el draft, la verdad es que funciona muy bien, ¿no? Y es una de las cosas que tiene esta mecánica que cada partida la convierte única, ya no solo por también las decisiones que van tomando los jugadores, sino también por las estrategias que se van, pues, cambiando, ¿no? Esa mecánica de draft hace que haya que gestionar la moneda, como, por así decirlo, ocurriría en Terraforming Mars, ¿no? Por así decirlo, la moneda que tenemos es tanto para quedarnos la carta como para jugar la carta en cuestión. En este caso es lo mismo, con la moneda nos quedamos la carta y con también la moneda nos vamos a llevar al gato, a nuestra isla. Entonces vamos a tener que gestionar eso en cada momento. Va a haber una lucha por los gatos que más nos interesen, ya no solo por el color, que también es importante, sino también por la forma del gato. Pero, en definitiva, pues, es, ya os digo, una lucha constante, una toma de decisiones constante y hace que el juego funcione muy bien dentro de las reglas básicas que tiene. Por lo demás, pues, ya os digo, se agradece bastante ese modo familiar incluido y también se agradece el modo solitario que funciona bien y se ha dedicado una baraja de cartas a parte exclusiva, ¿no? Para que funcione. Así que... así que bien. El juego está súper bien producido, los componentes son muy buenos, losetas gordas. Bueno, la caja ya la veis, es también bastante durita y, bueno, pues, tiene esos relieves que yo creo que, pues, hacen que sea un producto, evidentemente, que luzca bastante bien en la mesa. Algo que se agradece cuando se trata de un juego de puzles en el cual, pues, la calidad de los componentes es importante. Por lo demás, también las fichitas de gato, pues, lucen bastante bien y luego ahí tenemos, pues, el paquete de Game Starter, ¿vale? Que tengo aquí, que también podéis conseguir, que es un paquete de mejora para el juego y también los añadidos y los desbloqueos crudos durante la campaña. Y aquí también llegó con la primera expansión, ¿vale? Esta de recién llegados. Recién llegados, que lo más importante que tiene, en mi opinión, es que añade un nuevo jugador. Es decir, que de 1 a 4, pues, vas a ser de 1 a 5. Además de nuevas cartas, nuevas posibilidades y, bueno, todo lo que son nuevas estrategias, ¿vale? Una cosa importante a mencionar con respecto a estas expansiones, que evidentemente no os lo he dicho porque en el juego básico no hace falta, es que las cartas de, bueno, las cartas de pergamino, las cartas de manuscrito, funcionan en base a módulos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener que meter tres módulos más el módulo básico en la partida. ¿Qué quiere decir? En una partida básica jugaremos con el modo básico y luego elegimos los tres módulos. En el juego normal tenemos el A, el B y el C. En las expansiones, pues, hay más módulos. Es decir, que podemos cambiar perfectamente el módulo A por el módulo E. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener, pues, pergaminos diferentes, ¿vale? Así que nuevas opciones que podemos, pues, cambiar en nuestras partidas a base de incluir estos módulos y personalizarlas un poquito más, ¿vale? Es con respecto a parte de añadir un jugador, pues, lo que puede llegar a modificar el juego. Y la verdad es que nada más. Creo que es un juego bastante claro. Es un juego que el resumen es así, es sencillo, ¿no? Coger moneda, hacemos un draft, pagamos por las cartas y luego las cartas que juguemos, pues, bueno, son los pergaminos, que son los objetivos para final de la partida para ganar más puntos. Hacemos la fase de llevarnos los gatos a nuestro barco, los colocamos como buenamente podamos, teniendo en cuenta que esa colocación nos va a dar puntos de victoria al final de la partida y, bueno, pues, evidentemente sacar el mayor partido de las cartas, llevarnos más gatos a la isla, a nuestro barco y demás, pues, nos va a permitir tener una ventaja con respecto a los otros jugadores. Saber gestionar, pues, si a veces nos interesa más coger más cestas, menos cestas o, bueno, evidentemente poder cogerlas, habilitarnos a coger tesoros o coger manuscritos, nos puede dar puntos, bueno, es dentro de la picardía de cada draft y, pues, es la gracia que tiene. A mí me gustan mucho los juegos de draft porque creo que precisamente dan eso, ¿no? Esa recualidad a las partidas y, bueno, es una regla muy tonta pero la verdad es que se agradece que las cartas pasen a la izquierda y a la derecha que hay unos juegos que, bueno, realmente no sé por qué lo tienen aunque a veces nosotros de la casera lo ponemos para que no estés siempre recibiendo cartas del mismo jugador ya que si tienes, pues, el jugador a tu lado que controla mucho el juego lo vas a hacer más complicado que otro jugador y si tienes, pues, a un novato que te pase cartas más importantes pues a lo mejor, evidentemente, lo hace más fácil. En este caso, pues, ya os digo, las cartas se van cambiando de izquierda a derecha y nada más. Que llenamos nuestro barco de gatos como buenamente lo podamos puntuamos y el que más tenga será el que gane. Así que esto es todo lo que os puedo decir de la Isla de los Gatos. Espero que os haya gustado y como siempre que os haya ayudado a conocer lo que es el juego y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta pronto.